hola que no se me dio un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento desde la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 0 x c 0 0 0 0 0 0 5 que aparece en league of legends y no nos deja iniciar el juego es decir no podemos iniciar el juego league of legends bueno yo les traigo tres posibles soluciones la primera posible solución es que vayamos acá a inicio en el buscador de windows escribimos la palabra cmd muy importante debemos darle clic derecho y ejecutar como administrador luego procedemos a escribir el siguiente comando sfc barra espaciadora slash o diagonal como quieras llamarlo scan now le vamos a dar en enter esperamos que llegue al 100% reiniciamos la computadora y veremos si el problema se ha solucionado este comando te va a ayudar a reparar archivos corruptos dañados que se encuentren dentro de tu computadora la segunda posible solución es que vayamos a cada inicio luego vamos a equipo en el disco local vamos a darle doble clic luego buscamos la carpeta de rayos games ok dentro de rayos games vamos a ir a la que dice league of legends siendo luego vamos a la carpeta racks dentro de la carpeta racks encontraremos una que se llama projects luego a la que se llama release entonces acá podemos encontrar diferentes números puede ser 0.0.0 0.96 dependiendo de la versión que las actualizaciones que haya realizado el ligo leyen entonces buscamos la de denominación más alta en este caso es 38 más alto que 36 ok entonces vamos a darle doble clic a la de 38 luego vamos a la carpeta que se llama deploy y dentro de deploy vamos a encontrar un vamos hacia la parte de abajo o que la parte de abajo de esa carpeta dentro de deploy y vamos a encontrar el link link ok el que están viendo en pantalla el link client entonces le vamos a dar doble clic y veremos que va a iniciar el juego es quizás va a empezar a actualizarse automáticamente ok si no te llega a funcionar de esta manera vamos a hacer lo siguiente vamos a ir acá inicio vamos a panel de control en la parte superior de arriba encontramos el buscador del panel de control verdad vamos a escribir memoria memoria entonces nos va a aparecer estas opciones en la red me en herramientas administrativas perdón vamos a donde dice diagnosticar los problemas de memoria del equipo le damos clic allí entonces vamos a seleccionar la primera opción que dice reiniciar ahora y comprobar si existen problemas recuerden guardar de cerrar todos los programas entonces la pro la esta aplicación de que trae windows va a empezar a correr a buscar los problemas que se encuentran en la memoria rango ok bueno amigos espero que les haya servido a muchas personas no les va a servir a otra cosa ya que me des se me estaba olvidando vamos a ejecutar el sting client ok entonces buscamos el juego en la parte de la biblioteca vamos a darle clic derecho a league o leyes ok vamos a darle en propiedades luego vamos a archivos locales y le vamos a verificar la integridad de los archivos ok